¡Activar Estación Blippi! Es tiempo de jugar, de aprender y explorar. ¡Blippi! ¡Wow! ¡Oh! ¡Más basura! ¡Ay, mira! ¡Un diente de tiburón! ¡Wow, Tivo! ¡Sí que hay muchos! Me pregunto, ¿cuántos dientes tiene un tiburón? ¡Buena idea, Tivo! Podemos ir al océano y averiguarlo. Necesitaré patas de pato, un brazo gancho y una hélice. Patas de pato, brazo gancho, hélice, confirmados. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Wow! ¡Hola, amigos! Soy la doctora Paula, la pez piloto. Soy una dentista de tiburones. ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Tivo. Estamos aquí para aprender cuántos dientes tiene un tiburón. Pues nadaron a la esquina correcta del océano. Estoy a punto de visitar a mi amigo y paciente Larry. ¡Hola! Creo que tengo un diente flojo. ¡Lo descubriremos! Los pez piloto ayudamos a que la boca del tiburón esté limpia a cambio de protección contra los peces que nos casen. ¡Wow! ¡Qué buena amistad! ¡Wow! ¡Alguien llamé a la hada de los dientes! ¡Echemos un vistazo! ¡Abre bien, Larry! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Entren! ¡El agua está agradable! Como pueden ver, hay más de una hilera de dientes. Hay una hilera tras otra, tras otra. ¡Adelante! ¡Puedes cerrar, amigo! ¡Oh! ¡Tal vez mantén tu boca abierta un poco más, Larry! ¡Wow! ¡Otro diente suelto! Es por eso que Larry tiene todas esas hileras de dientes. Están esperando a que los dientes de frente se caigan. ¡Y debán ser reemplazados! ¡Pasa todo el tiempo! ¡Eso nos pasa a los humanos cuando somos niños! ¡Contemos! Uno, dos, tres, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho... ¡Ojalá los tiburones pudieran pasarse el hilo dental! ¡Doscientos trece! ¡Oh! ¡Así que son demasiados dientes los que hay que cuidar! ¡Tienes razón! Puede haber hasta trescientos dientes en la boca de un tiburón en cualquier momento. Además, durante toda su vida, Larry puede tener y perder hasta cincuenta mil dientes. ¡Es un gran número! ¡Está todo listo, Larry! ¡Ahí! ¡Chú! ¡Wii! ¡Salud! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuántos dientes tiene un tiburón? Los tiburones tienen varias hileras de dientes. Pueden tener hasta trescientos dientes a la vez. ¡Y cincuenta mil durante todo el transcurso de su vida! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por enseñarnos sobre los dientes, doctora Paula! ¡Adiós, Flippy! ¡No olvides basarte el hilo dental! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es azul! ¡Ese es rojo, Taps! ¡Oh, y ese es verde! Me pregunto, ¿por qué los fuegos artificiales son de diferentes colores? ¡Buena idea, Taps! ¡Vayamos a investigarlo! ¡Necesitaré aspas de helicóptero y brazo gancho! ¡Aspas de helicóptero, brazo gancho confirmados! ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Ay, no, 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 no! ¡Nunca te acerques a los fuegos artificiales! ¡Ten cuidado! ¡Dales un poco de espacio! ¡Muy bien! ¡Hola! Yo soy Flippy y ella es Taps. Nos preguntábamos cómo obtienen sus colores los fuegos artificiales. ¡Hola! Soy Penny. ¡Te contaré todo sobre ellos! ¡Primero, tienes que saber que los fuegos artificiales son pequeños cohetes llenos con polvo negro que se queman rápido y envían los fuegos artificiales hasta 305 metros en el aire. ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Buena idea, Taps! ¡Veamos los fuegos artificiales en el cielo! ¡Claro! ¿Quieres ir con nosotros en el Flippy Móvil, Penny? ¡Claro! ¡Es muy alto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Grandioso! Incluso en el aire debes recordar tener cuidado y darles espacio. ¡Muy coloridos! En la parte superior de los fuegos artificiales hay sales de metal llamadas estrellas. Al igual que los alimentos tienen diferentes sabores, cuando los comes diferentes sales de metal queman diferentes colores cuando los enciendes. ¡Cuidado! ¡Ahí viene otro, Dubs! ¡Dubs! ¿Te encuentras bien? Te dije que tuvieras cuidado y les dieras espacio. Deberíamos ir a la Tierra o nos perderemos el gran final. ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡El gran final! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué show tan asombroso! Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los fuegos artificiales son de colores? Los son debido a las diferentes sales metálicas que queman. ¡Sube la respuesta, Tad! ¡Adiós, Penny! ¡Adiós, Glippy! ¡Siempre mantente colorido! ¡Estás en lo correcto, Divo! Estas galletas son para que Santa las coma en la noche cuando venga a dejar los regalos. ¡Es una buena pregunta, Divo! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que Santa sabe dónde vivimos? ¡Oye! ¡Espérame! ¡Muy importante, muy importante, muy importante! ¡Oh! ¡Hola, amiga robot! ¿Cómo te llamas? Soy Nievo. ¡Hola, Nievo! Yo soy Blippy. Y él es Divo. ¿Estás perdida? ¡Muy importante, muy importante! No te preocupes, Nievo. Divo y yo te ayudaremos a encontrar tu casa. ¡Creo que Divo encontró algo! ¡Ven, Nievo! ¡Vamos con él! Parece que no hay un camino. Supongo que tendremos que bajar de la forma divertida. ¡En trineo! ¡Muy importante, muy importante! ¡Sigue a ese robot! ¡Sí! ¡Intentemos acercarnos, Divo! ¡Divo! ¡Nievo! ¿Se encuentran bien los dos? ¡Muy importante, muy importante! ¿Qué pasa, Nievo? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Nievo! ¡Tenemos que atraparla! ¡Vamos, Divo! ¡Muy importante, muy importante! ¡Nievo! ¡Divo! ¡Ay, no! ¡Vivo! ¡Te atrapé! ¡Sé que te gusta divertirte! ¡Guau! ¿Alguna vez habías visto una casa tan navideña? ¡Diego, eres tú! ¡Me tenías muy preocupado! ¡Hola, Santa! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Hola, Blippi y Divo! ¡Les agradezco mucho que me hayan ayudado a encontrar a mi querida Nievo! ¡Ella tiene un trabajo muy importante esta noche! ¡Muy importante! Verán, Nievo ayuda a darle potencia a mi trineo, sin Nievo no podría entregar los regalos a todos los niños que hay en el mundo. Santa, me preguntaba, ¿cómo sabes dónde viven todos? ¡Es magia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que Santa sabe dónde vivimos? ¡Lo sabe por la magia! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube la respuesta, Divo! ¿Les gustaría que los llevara? ¡Nos encantaría que nos lleves! ¡Abróchense los cinturones porque ya nos vamos! ¡Guau, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Guau! ¡Guau, oh, oh! ¡Vaya, Dubs! ¡Ese castillo inflable está fuera de este mundo! ¡Me pregunto! ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Buena idea, Dubs! ¡Podemos ir a la luna y averiguarlo! Voy a necesitar un cohete, un brazo excavador y patas de rana. ¡Quiet! Brazo excavador, patas de rana confirmados. ¡Muy bien! ¡Vayamos a explorar! ¡El Blippi Móvil está listo para ir a la aventura! ¡Y ahí está la luna! ¡Sí! ¡Bueno, es hora de aterrizar! ¡Oye, eso hace cosquillas! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Luni, la roca lunar, y yo soy una roca. ¡Hola, Luni! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Dubs! ¡Estamos aquí para averiguar cómo se siente saltar en la luna! Ni siquiera yo que soy una roca lo he intentado, pero déjame ver si puedo. Solo... ¡Espántame! ¡De acuerdo! ¡Entonces saltemos! ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach que mantiene tus botas lunares en el suelo. Pone las cosas abajo. Pero, pero, hay mucha menos gravedad alrededor de la luna que en la Tierra, porque la luna es mucho más pequeña. Es por eso que flotamos por tanto tiempo. Tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo sería rebotar en la luna? Es muy divertido. Y los saltos son muy grandes, porque hay menos gravedad en la luna de la que hay en la Tierra. Sube la respuesta, Tabs. Sentimos que estamos flotando, pero la gravedad nos está jalando poco a poco. Cha, 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 cha. Gracias por el mejor momento que yo, Loony la Roca Lunar, he tenido en la vida. ¡Adiós, Loony! ¡Sigue saltando, Blippi! ¡Wow! ¡Listo, todo terminado! ¡Hora de tallar, Tabs! ¡Eso es muy lindo! ¡Oopsi! ¡Hola, yo soy Blippi! ¿Y ella? ¡Es Tabs! ¡Soy Peter! ¡Ese fue un largo suspiro, Peter! ¿Algo no está bien? Sí, estoy un poco triste. ¿Por qué estás triste? ¡Es Halloween! ¡Cree que una araña amaría Halloween! ¡Ah, sí! ¡Es mi festividad favorita! Pero nunca me invitan a sus fiestas porque doy demasiado miedo. ¡Es una granciosa idea, Tabs! Le haremos una fiesta de Halloween a Peter e invitaremos a nuestros amigos de Halloween para que lo conozcan. ¿En serio? ¿Para mí? ¡Gracias! Me pregunto, ¿cómo haces la mejor fiesta de Halloween? ¡Oh, yo sé, yo sé! ¡Soy un experto en Halloween! ¡Primero, necesitamos decoraciones espeluznantes para ambientar! ¡Y yo sé lo que es espeluznante! ¡Sí! ¿Sabes qué más necesitamos? ¡Aperitivos de Halloween para todos! ¿Qué te parecen los gusanos? ¡Gusanos de gomitas! ¡Ah! ¡No se te olviden los panecillos espeluznantes! ¡Y el último detalle espeluznante! ¡Ponche de frutas de Halloween! ¡Ahora solo necesitamos... ¡Disfraces de Halloween! ¡Yo seré... ¡un pirata! ¡Yo soy un constructor! ¡Buen disfraz de aguacate, Taps! ¡Disfrazarte es muy divertido! ¡Oh, nuestros invitados! ¡Justo a tiempo! ¡Qué bueno! ¡Oh, maravilloso! ¡Espera un segundo! ¡Solo un invitado! ¡Sí! ¡Hola! ¡Son todos para mí! ¡Esta es la mejor fiesta de Halloween del mundo! ¡Espectros y fantasmas! ¡También las calabazas! ¡Brujas cantarán y gatos bailarán! ¡Telarañas ves! ¡Cabeces rotar también! ¡Es espeluznante! ¡No tiene fin! ¡Hoy es Halloween! ¡Mi primer fiesta de Halloween! ¡Y pude hacer muchos amigos nuevos! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo haces la mejor fiesta de Halloween? Para hacerla necesitas decoraciones muy divertidas, aperitivos deliciosos y dulces, un buen disfraz y... ¡Grandiosos amigos! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Muchas gracias por una fiesta divertida, Blippi! ¡No hay de qué, Peter! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Es asombroso lo grandes que eran los dinosaurios! ¡Tienes razón, Divo! ¡Había dinosaurios más grandes que el T-Rex! ¡Me pregunto! ¿Cuál era el dinosaurio más grande? ¡Buena idea, Divo! ¡Podemos regresar en el tiempo y encontrar al dinosaurio más grande! ¡Necesitaré alas y extendo piernas! ¡Alas! ¡Extendo piernas confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de regresar en el tiempo! ¡Oh! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Muy bien! ¿Dónde está el dinosaurio más grande? ¡Wow! ¡La piedra se está moviendo! ¡Oh! ¡No estamos sentados en una piedra! ¡Estamos en la espalda de un gran dinosaurio! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Hola, Blippi y Divo! ¡Soy yo, Angie! ¡La argentinosaurio! ¡Wow! ¡Ese es un gran nombre para un gran dinosaurio! ¡Tengo que decirlo sílaba por sílaba para no equivocarme! ¡Ar-gen-tin-o-sa-u-rio! ¡Esa soy yo! Oye, voy a verme con una amiga. ¡Oh! ¿Quieren venir conmigo? ¡Gracias por invitarnos! ¡Hacemos una carrera! ¡Apuesto a que puedes correr súper rápido! En realidad, camino lento. Eso tiene que ver con que sea tan grande. Además, tengo que comer para mantener mi energía. ¡Como cientos de kilos de plantas todos los días! ¿Quieres tomarte una selfie en donde salga toda Angie? ¡Pues buena suerte, Divo! ¡Wow! ¡Eres muy larga! Mido cerca de 3.962 centímetros de largo y 1.219 de alto. ¡Eso es tan largo como tres autobuses escolares! ¡Y un poco más alto que un poste telefónico! ¡Yo no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a la colina! ¡Yo seré tu puente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tacosquillas! ¡Sí! ¡Aquí es donde veré a mi amiga! ¡Oye! ¡Buena foto, Divo! ¡Ambos estamos en ella! ¡Ay, mira! ¡También está mi amiga! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Oye! ¡Ella es mi buena amiga, Nina! ¡Nina, ellos son Blippi y Divo! ¡Están buscando al dinosaurio más grande! ¡Eso es fácil! ¡Tú eres el dinosaurio más grande aquí, Angie! ¡Oh, supongo que lo soy! ¡Qué increíble! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál era el dinosaurio más grande? Uno de los dinosaurios más grandes era el argentinosaurio. Medía 3,962 centímetros y comía plantas y hojas todo el día. Sube la respuesta, Divo. ¡Adiós, Angie y Nina! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Blippi! ¡Halloween es de lo mejor, Taps! ¡Me encanta ir a pedir dulces! ¡Oye, mira! ¡Una casa embrujada! ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Qué increíble! ¡Tienes razón, Taps! ¡Puede que haya dulces en esa casa! ¡Me pregunto qué hay dentro de una casa embrujada! ¡Vayamos a averiguarlo! ¿Lista, Taps? ¡Taps! Será mejor que entre a la casa embrujada y encuentre a Taps. ¡Esto será divertido! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Estoy buscando a mi amiga Taps! ¿La has visto? ¡Hola, Blippi! ¡Soy el señor Calabaza! ¿Eso fue un fantasma? ¡Tal vez! ¡Sí! ¡No he visto a Taps! ¡Pero puedes buscarla en esta casa llena de diversión mágica y espeluznante! ¡Genial! ¡Quizás mi amigo Huesos ve a Taps! ¡Él está en el sótano! ¡Yo empezaría bajando las escaleras! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se compartió en una resbaladilla! ¿Señor Calabaza? ¿Taps? ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Le pasa todo el tiempo a Huesos! ¡Tal vez él vio a Taps! ¡Será mejor que lo barra! ¡Yo no haría eso si fuera tú! ¡Wow! 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 ¡Perdón otra vez, Huesos! ¡Wow! ¡Tal vez ese fantasma volador sepa dónde está Taps! ¡Sigámoslo! ¡Hola, bruja! ¡Adiós, bruja! Bueno, supongo que este es un callejón sin salida. Me pregunto a dónde se fueron todos. ¡Increíble! ¡Una pared que gira! ¡Wow! ¡Felicidades, Blippi! ¡Llegaste hasta el final de mi casa embrujada! ¡Los trucos se acabaron, pero es hora de los dulces! ¡Pero espere! ¡Aún no he encontrado a Taps! ¡Llegaste! ¿Taps? ¿Todo este tiempo tú eras el fantasma? Bueno, ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay dentro de una casa embrujada? Diversión, esqueletos espeluznantes, telarañas, una calabaza blante, arañas, una bruja y un fantasma flotante de Taps. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias por dejarnos divertirnos en su casa, señor calabaza! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Oh! ¡Es un auto de carreras! ¡Y va muy rápido! ¡Tienes razón! El Blippi Móvil nunca podría ir tan rápido. Me pregunto, ¿por qué los autos de carreras son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Buena idea, Divo! Podemos ir a la pista de carreras y averiguarlo. ¡Necesitaré llantas de carreras! ¡Lantas de carreras confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¿Estás aquí para probar la pista de carreras? ¡Hola! ¡Bien! ¡Pónganse el casco y el cinturón! ¡Wow! ¡Voy muy rápido! ¡Wow! ¡Voy muy rápido! ¡Ni siquiera voy tan rápido como puedo! ¡Solo voy a 290 kilómetros por hora! ¡Los autos de carrera están hechos de un material más ligero que los autos normales! ¡Además, mi forma me ayuda a correr más fácil en el viento! ¡Se llama aerodinámica! ¡Tú y el Blippi Móvil tienen formas muy diferentes! ¡Parada técnica, Capitán! ¡Haz lo tuyo! ¡Puedes hacerlo, Divo! ¡Ricardo! ¿Tienes llantas especiales? ¡Así es! Mis llantas son más anchas y suaves que las llantas de un auto normal. Así que puedo ir más rápido en esta pista tan increíble. ¡Gracias, Divo! ¡Ahora vas mucho más rápido! ¡Mi poderoso motor es 5 veces más potente que el de los autos normales! ¡Puedo alcanzar mi velocidad máxima de 354 kilómetros por hora! ¡Nos vemos después de la línea de meta, Blippi! ¡Wow! ¡Estoy impresionado! Pero ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los autos de carrera son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Es porque los autos de carrera son aerodinámicos! Y están hechos de un material más ligero, tienen neumáticos especiales para competir en la pista tan increíble y un motor de auto de carrera súper potente. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Ricardo! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Divo! ¡Chao! ¡Ese era un camión gigante! ¡Tienes razón, Divo! ¡Creo que era un camión monstruo! Me pregunto, ¿qué es lo que hace especial a un camión monstruo? ¡Buena idea! ¡Podemos alcanzar a ese camión monstruo y averiguarlo! ¡Necesitaré llantas de camión monstruo! ¡Lantas de camión monstruo confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Adiós, Divo! ¡Guau, Divo! ¿Tienes un accesorio de llantas de camión monstruo? ¡Eres como un camión monstruo! ¡Muy bien! ¡Avancemos! ¡Divo, el camión monstruo está listo para la aventura! ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Sí que aplastaste a ese auto! ¡Hola, Blippi! Soy Megan. Oye, Megan. Estamos aquí para descubrir qué hace especial a un camión monstruo. ¡Genial! Pues, creo que la mejor forma de responder tu pregunta es mostrarte lo que hago. ¡Grandioso! ¡Verás! Soy una camión monstruo. ¡Con unas grandes y altas llantas monstruo! ¡Mido cuatro metros! ¡Guau! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Aplastar! ¡Guau! ¡No podemos rebotar tan alto como tú, Megan! ¡Ay, cielos! ¡Casi nos volcamos! Bueno, tengo una suspensión de alta resistencia que tiene resortes especiales, así que puedo rebotar mucho arriba y abajo. ¡Y no caerme! Las uso cuando corro y cuando compito. ¡Increíble! ¡Bienvenido a bordo, Blippi! ¡Prepárate! ¡Es hora de dominar la pista de obstáculos! ¡Esto es asombroso! ¿Cómo puedes dar vuelta y hacer zig-zag tan rápido? Tengo algo llamado dirección de cuatro ruedas, así que puedo girar las cuatro ruedas a la vez, en lugar de solo dos, como los camiones regulares. ¡Estamos hechos para ráfagas de velocidad, cortas y alta potencia! ¡Sí! ¡Lo hice perfecto! ¡Megan! ¡Eso fue asombroso! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hace especial a un camión monstruo? Los camiones monstruos son un tipo especial de camiones con grandes llantas, suspensiones de alta resistencia y dirección de cuatro ruedas. ¡Sube la respuesta, tipo! ¡Adiós, Megan! ¡Fue increíble pasear contigo! ¡Adiós, Blippi! ¡Sigue aplastando! ¡Guau! ¡Mira todos esos adorables pingüinos! ¡Mira cómo se deslizan sobre sus panzas y cómo caminan! ¡Guau! ¡Esos pingüinos están volando! ¡Espera un segundo! ¿Esos no son pingüinos? ¡Tienes razón, Divo! ¡No veo a ningún pingüino volando! ¡Me pregunto! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Necesitaré patas de pato y aletas! ¡Patas de pato, aletas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¿Qué? ¡Pepo! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Hora tengo que ser! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Ahora en grupo! Hola, yo soy Blippi y él es Divo. Nos preguntábamos, ¿los pingüinos pueden volar? Hola, Blippi, soy Pedro. En verdad quiero volar. Solo necesito encontrar el escurridizo iceberg de rayas brillantes. ¿El iceberg de rayas brillantes? Sí, es el iceberg más grande de aquí. Creo que cuando lo encuentre, por fin voy a poder volar. Vengan, hay que buscarlo. Yo prefiero deslizarme en lugar de caminar. Es mucho más rápido. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Desviación de tobogán de hielo! Ahora sí me mantendré en el aire. ¡Mira esto! ¿Pedro? Casi lo logro. Solo necesitamos encontrar el iceberg de rayas brillantes. Cuando lo hagamos, en verdad podré volar. ¡A buscarlo! ¡Sí! No es este. Aquí no hay rayas brillantes. ¿Dónde podría estar? ¡Guau! ¡El iceberg de rayas brillantes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Vamos, tipo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Están listos para mantenerse en el aire? ¡Nacimos listos! ¡Sí! ¡Oh, oh, sí! ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron eso? Supongo que no es lo mismo que volar, pero sí nos mantuvimos en el aire. ¡Pedro! ¡Estás nadando! ¿En serio? ¡Oh, oh! ¡Tienes razón! ¡En verdad puedo nadar bien! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¡Los pingüinos no pueden volar, pero son grandiosos nadadores! ¡Ja, ja! Además, tienen aletas en lugar de alas, las cuales les ayudan a nadar a través del agua. ¡Sube la respuesta, tipo! ¡Iré a nadar a través de las olas! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Pedro! ¡Guau! ¡Mira todas esas luciérnagas brillando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Abo contar! ¿Tú no, Divo? ¡Oye! ¡Regresa aquí, amigo! ¿Qué traes ahí dentro, Divo? Me pregunto, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Miren todos esos diferentes patrones de iluminación! ¡Tal vez es un juego de contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Ups! Hola, yo soy Blippi. Me preguntaba, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Hola! Soy Felicia. Y si hay una cosa que debes saber sobre nosotras las luciérnagas, es que nos encanta centellar. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Tú otra vez? ¡Intenta atraparme esta vez! ¡Vivo! ¡Me gusta tu estilo, Vivo! ¡Nunca había visto movimientos así! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando las luciérnagas se entellean, es porque les gusta el estilo de otra luciérnaga. Y con un estilo como ese, no puedo detenerme. ¡Todos deténganse! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ranita! ¡Felicia, salva el día! ¡Ah, siempre funciona! ¡Las luciérnagas también se encienden cuando hay peligro cerca! ¡Oh! ¿Como una señal para que los depredadores se mantengan lejos? ¡Sí! No, no es mi estilo. Nada mal, pero... ¡No! Oye, Blippi, ¿me ayudarías a encontrar una luciérnaga con un centelleo como el mío? ¿Como un juego de contar? ¡Sí! ¿Recuerdas mi patrón de centelleo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Encontramos tu pareja! ¡Ese sí es mi estilo! ¡Qué grandiosa aventura! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Lo hacen para advertirle a los depredadores que deben mantenerse alejados y para encontrar otras luciérnagas con el mismo estilo de centelleo. ¡Ese sí es mi estilo de centelleo! ¡Tome la respuesta, Tivo! ¡Gracias por tu ayuda, Blippi! ¡Adiós, Felicia! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Con cuidado! ¡Tengo hambre! ¡Adiós, Tivo! ¡Adiós, Tivo! ¡Adiós, Tivo! ¡Adiós, Tivo! ¡Adiós, Tivo! ¡Cogeremos y lo descubriremos! ¡Necesitaré alas, patas de pato y el brazo gancho! Alas, patas de pato, brazo gancho, confirmados. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Tienes razón, Tivo! ¡Sí que es duro! ¡Atención! ¡Oh! ¿Tú quién eres? Soy Guevara la cuchara. Sargento Guevara la cuchara para ti. ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Tivo. Estamos aquí para aprender por qué el cereal se remoja. Pues viniste con el mejor de los mejores. Estos pedazos crujientes de cereal son duros como uñas. El único problema será cuando entren en la leche en 30 segundos. ¿Qué pasaría? El cereal se humedece, Blippi. Al inicio puede que parezca 100% sólido, pero si lo miras de cerca, en realidad es coroso. Eso significa que está lleno de pequeños hoyos. Buena idea, Tivo. Reuniré un poco de información y tú quédate aquí a vigilar. ¡Hora de encogerse de nuevo! ¡Es como una cueva hecha de cereal! Todos esos hoyos por los que estás volando son espacios abiertos para ser llenados con la leche y que el cereal se remoje. Luego se expande y se rompe. ¡Ahí viene la leche! ¡Ahí viene la leche! ¡Guau! ¡El cereal se está deshaciendo! ¡Hora de salir de aquí! ¡Hora de agrandarse! No hay tiempo de flotar. Tenemos una misión de rescate de cereales que completar. Ahora que la leche se ha infiltrado en el cereal, tenemos que comerlo rápido, antes de que el cereal se remoje. ¡Eso haremos! ¡Ay, no! ¡Yo lo hago! Verás, en los pocos minutos que el cereal ha estado en la leche, ha absorbido el líquido a través de los hoyos, así como una esponja absorbe el agua. ¡Con tu ayuda logramos salvar todo el cereal! ¡Bien hecho, tropa! ¡Gracias, Sargento Cuchara! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué el cereal se remoja? El cereal se remoja cuando la leche llena los pequeños hoyos del cereal y causa que se expanda y se deshaga. ¡Súbe la respuesta, Divo! ¡Nos vemos, Plippy! ¡Hasta luego, Sargento Cuchara! ¡Gracias por la ayuda, Chara! ¡Oh, ya hace mucho calor! Pero, mi paleta de hielo se está derritiendo en mi mano. Mmm, me pregunto, ¿por qué la paleta de hielo se deshace en mi mano? ¿Qué dijiste, Taps? ¿Que vaya al camión de helados y le pregunte a un experto? ¡Esa es una grandiosa idea! Voy a necesitar alas, el brazo excavador y patas de pato. Alas, brazo excavador, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Plippy! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué mi paleta de hielo se derrite en mi mano! ¡Es hora de encogernos! ¡Woohoo! ¡Estoy en el camión de helados! Hola, bienvenidos a mi vecindario. Yo soy Sherry Pop. Me alegra que hayan venido. ¡Hola, Sherry! Yo soy Blippi. Me estaba preguntando por qué mi paleta de hielo siempre se derrite en mi mano. Sé la respuesta, pero primero tengamos algo de diversión helada. ¡De acuerdo! ¡Woohoo! ¡Estamos patinando en helado! ¡Nos resbalamos en chispas! ¡Y buceamos en chocolate! ¡Sherry! ¿Te estás derritiendo? Sí, me estoy derritiendo porque estoy muy caliente. Me iré a enfriar en el congelador. Estaré bien en un segundo. ¡Ay! ¡Hielo frío! ¿Cómo va todo, Sherry? Es una brisa helada. ¡Ya estoy lista! ¡Vaya! ¡Parece que ahí hace mucho frío! Sí, es bueno estar frío cuando eres un postre helado como yo. Mi temperatura ideal es de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Si me mantengo fresca, ¿entonces no me derretiré? Es bueno saberlo. Ya entendí. Eres como mi paleta de hielo. Cuando estaba afuera del congelador y en el calor del Blippi Móvil, se derritió en mí. Quizá tu paleta de hielo debió haber venido a visitarnos. ¡Tienes razón! Eso significa que tenemos la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la paleta de hielo se derrite en mi mano? Es porque... Las paletas se derriten si están en un lugar caliente. Por eso las mantenemos en el congelador. ¡Sube la respuesta, Tabs! Cherry, gracias por una aventura completamente deliciosa. ¡Fue el aravillosa! ¡Mantente frío, Blippi! ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Amo nuestro increíble Blippi Móvil! ¡Tienes razón, Divo! ¡Nuestro auto tiene cosas asombrosas! Me pregunto, ¿cómo eran los primeros autos? ¡Buena idea! Podemos regresar en el tiempo para ver uno de los primeros autos. Necesitaré aspas de helicóptero. Aspas de helicóptero confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Regresemos en el tiempo! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Acabamos de viajar casi 100 años atrás! ¡Me pregunto de quién es esta casa! ¡Es mía! ¡Mi nombre es Blippi! ¿El tuyo? ¡Hola! ¡Mi nombre es Blippi! ¡Espera! ¡No me digas que tú eres mi bisabuelo! ¡Creo que sí! ¡Ven aquí, Blippi del futuro, mi bisnieto! ¡Abuelo! ¡Vinimos a descubrir cómo eran los primeros autos! ¡Justo a tiempo! ¡Estoy a punto de llevar a mi primer automóvil a dar una vuelta! ¡Perro caliente! ¿No es una belleza? ¡Muy increíble! Y... ...dime cómo se enciende. ¡Esta manivela hará chispas que ayudarán a arrancar el motor! ¡El motor arrancó! ¡Sí! ¡Parece que en tu auto solo caben dos personas! ¡Y no hay cinturones de seguridad! ¡Los cinturones te mantienen seguro! ¡Perro caliente! ¡Cinturones de seguridad! ¡Bien! ¡Vayamos! ¡A la cima de la colina! ¡Lo logramos! ¡Sabía que lo haríamos! ¡Ahora vamos abajo! ¡Ay no, Demo! ¡Guau! 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 ¿El auto tiene frenos? ¡Claro que sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Perro caliente! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo eran los primeros autos? Tenías que mover una manivela para encenderlo. Solo tenían dos asientos y tirar de una palanca de mano para los frenos. ¡Sube la respuesta, tipo! ¡Adiós, bisabuelo Blippi! ¡Conduce feliz y seguro! ¡Vaya! ¡Esta es una montaña muy alta! ¡Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs! Me pregunto, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! ¡Alas, brazo gancho, confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y ella es Tabs! ¡Estamos buscando la montaña más alta! ¡Estoy escalándola justo ahora! ¡Hola! ¡Soy Betty la Yeti! ¡Yetiii! Me dirijo a la cima. Ahí es donde está la mejor nieve. No hay nada peor que la nieve vieja. ¿Puedo ir contigo? ¡Quiero ver cómo es la cima de la montaña más alta! ¡Por supuesto! ¡Pero prepárate! ¡Esta montaña es súper alta! ¡Hielo! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho más frío aquí! ¡Gracias, Tabs! ¡Me encanta el chocolate caliente! ¡Abalancha! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Blippi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaimo! ¡Ah! ¡Ustedes la llaman Monte Everest! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Y la nieve aquí arriba es Delhi! ¡Seliciosa! ¡Eductos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betty la Yeti! ¡Adiós, Blippi! ¡Yo también! ¡Me encanta mirar casas de terror decoradas por Halloween! ¡Guau! ¡Mira esas calabazas! ¡Vayamos a verlas de cerca! ¡Hola, Blippi! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola, señor calabaza! ¡Me asustó! ¡No hay de qué, Blippi! ¡Me encanta que me asusten! ¡Es divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo es? ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿De verdad es divertido que te asusten? ¡Sólo hay una forma de descubrirlo! ¡Hagamos un concurso de sustos! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Un punto para el equipo calabaza! ¿Equipo? ¡No veo a nadie más! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hola de nuevo, huesos! ¡Dos puntos para el equipo calabaza! ¡Vamos, huesos! ¡Hay que planear el siguiente susto! ¡Mmm! ¡Tenemos que idear un buen susto, Tivo! ¿Qué podemos hacer? ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Usaré esta máscara y me pararé en tus hombros mientras tú aúllas! ¡Vámonos! ¡Esto será bueno! ¡No! ¡Oh! ¡Punto para el equipo Blippi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nos atrapaste, Blippi! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Tivo! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Un pasillo secreto! ¡Muy bien! ¡Esto en serio los asustará! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Dos puntos para el equipo Blippi! ¡El siguiente equipo que gane un punto es el robador! ¡Sí! ¡Espera, Divo! ¡Tengo una idea! ¡Escontámonos en ese caldero! ¡Luego saltamos y asustamos al señor Calabaza y a Huesos! ¡Oye, Huesos! ¡Escontámonos en ese caldero! ¡Saltaremos y asustaremos a Blippi y a Divo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Supongo que es un empate! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Halloween es lo mejor! ¡Pero aún no tengo la respuesta a mi pregunta! ¿En verdad es divertido asustarse? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por un grandioso concurso de sustos, señor Calabaza! ¡Me divertí mucho! ¡No hay de qué, Blippi! ¡Yo también me divertí mucho! ¡No hay de qué, Blippi! 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 ¡Wow! ¡Ese pájaro está cargando muchas ramitas! ¡Cierto, Divo! ¡Las está llevando a su nido! Me pregunto, ¿cómo es que los pájaros construyen un nido? ¡Buena idea! ¡Sigamos a ese pájaro y veamos si nos lo muestra! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a tu nido? ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Divo! Yo soy Jody. Mi nido se dañó en una tormenta anoche. ¡Ay, no se preocupen, huevitos! ¡Mamá está en la misión de reconstruir nuestro nido! Nos preguntábamos cómo construyes un nido. Pues, una ala extra me ayudaría a cuidar a mis dos huevos. ¡Divo está encantado de cuidarlos! ¡Ay, gracias, Divo! Ahora, Blippi, ¿puedes venir conmigo a conseguir las cosas? Pasto, lodo y ramitas. Todo está cerca de casa de Jake. Hay que mantenerlo ocupado. No es nada amigable. ¡Hagámoslo! ¡Ay, lindo pajarito! ¡Jody, cuál es el estado del pasto! Pasto adquirido. Hora de conseguir el lodo. ¡El lodo está aterrizando en el nido! Ahora, todo lo que necesitamos son unas ramitas de la punta de esta rama. ¿Otra vez, Zell? ¡Ah, gracias, Divo! ¡Hora de construir! Primero, hago un círculo con ramitas y pasto. Luego, agrego más círculos de ramitas unos encima de otros. ¡Guau! ¿Usas tu pico para construirlo? El lodo es como el pegamento. Mantiene el nido un nido. ¡Tu nido es fantástico, Jody! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? Los pájaros como Jody buscan cosas naturales como el pasto y las ramitas. Después, usan el lodo para mantener todo un nido. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi, Divo! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Hasta luego, Jody! ¡Adiós, huevos! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un ave volando por la noche! ¡Es un murciélago! Me pregunto, ¿cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Buena idea, Divo! ¡Volemos por la noche! Voy a necesitar alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¿De quién son esas luces? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Encendí mis luces brillantes para encontrarte! ¡Ah! ¡Hola, Blippi! ¡Yo soy Matt, el murciélago! ¡Me dirijo a volar mi recorrido preferido! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Me preguntaba cómo los murciélagos vuelan por la noche! Puedo mostrarte, pero tienes que hacer algo, Blippi. Tienes que hacerlo sin luces. ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Está muy oscuro! ¡Árboles! ¡Ramas! ¡Ten cuidado! ¡Guau! ¡Blippi! ¿No escuchaste ese árbol? No, yo no. Espera. ¿Acaso dijiste que sí escuché ese árbol? ¡Sí! ¡Puedo escuchar todo lo que está en mi camino! ¡Atención! ¡Rocas! ¡Guau! ¿Cómo haces eso? Los murciélagos tienen una habilidad especial llamada ecolocalización. Hago sonidos y rebotan en los objetos y hacen eco. Así puedo saber dónde están los objetos y qué tan lejos estoy de ellos. ¿En serio, Divo? ¿Tú también tienes ecolocalización porque eres un perro robot? Bueno, hay que usarla. ¡Vamos a volar! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Wii! ¡Buen vuelo, chicos! ¡Gracias! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Ecolocalización! Los murciélagos hacen unos sonidos agudos que rebotan en los objetos y hacen eco. ¿Así pueden oír dónde están en la oscuridad? ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Parece que es hora de dormir! ¡Fue divertido volar con ustedes, Blippi y Divo! ¿Tú duermes de cabeza? ¡Guau! ¡Los murciélagos son asombrosos! ¡Adiós, Matel murciélago!